El abogado Luis Carlos Torres Orozco de 58 años de edad se ahogó en un criadero de pescado mientras llovía en zona rural del municipio de San Diego Cesar. En hechos que son materia de investigación, un hombre identificado como Luis Carlos Torres Orozco de 58 años de profesión abogado se ahogó en un criadero de pescado en zona rural del municipio de San Diego Cesar. Informaciones obtenidas por CNC dan cuenta que Torres Orozco se encontraba haciendo mantenimiento en el pozo cuando se sumergió en la profundidad mientras sobre esa zona caía un fuerte aguacero. La comunidad de manera inmediata llegó al sitio y alertó a las autoridades para que iniciaran las investigaciones y posteriormente al sitio arribaron funcionarios de la Sijín de la Policía quienes practicaron la inspección al cadáver llevándolo a Medicina Legal de Valledupar para la necropsia. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.